de las más conocidas y todo, no, nada más tienen que hablar de eso, es como la música de banda, no todas hablan mal y... No todas. ¿No? No. Pues ahí está Romeo Santos que pronto va a estar en nuestra región, seguramente vamos a tenerle todos los detalles. Pero bueno, les comento ahora que, por supuesto, los chacales es un nuevo género de música, no, los chacales, no, los chacales cantan, rockabilly, que es un nuevo género de música que se va a presentar aquí en nuestra ciudad. Ellos quieren que todos los matamorenses y toda nuestra región conozcan de qué se trata el rockabilly que surgió ya por 1950, ellos lo traen de nuevo aquí a la ciudad de Matamoros, así que vamos a conocerlo. Ya estaba, regresa, ahora. Si eres de las personas a las que les gusta probar cosas nuevas, seguramente esto te interesa, y es que llega a Matamoros un nuevo género musical denominado rockabilly, en la voz de los chacales. Y pues realmente es un género nuevo, es una música que es muy digerible, es rock and roll, con una fusión de country y bluegrass, y realmente, por lo que vi, tuvo mucha aceptación. ¿Y qué mejor escenario que el Palmas Fest para debutar? Este es nuestro debut, tenemos desde principios de año ya ensayando para poder empezar en el Palmas y de aquí despegar. ¿Cómo fue que se formó la banda aquí en la ciudad? Pues simplemente son distintos gustos los que tenemos todos, y simplemente por amistad que tenemos, que nos gusta el mismo género, y pues por qué no. Su sonido característico, aparte de la velocidad, se basa en la conjunción de una guitarra, una batería y el slap del contrabajo, y quieren que toda la región conozca su sonido. Bueno, los chacales, primero que nada es, en el género, aterrizarlo aquí en Matamoros, que la gente escuche, que la gente se empape de los chacales, de la música rockabilly, y de aquí, pues posiblemente a Monterrey, a México, que es donde está lo fuerte. Pues ahí está, ellos son los chacales, por supuesto una de las bandas que también hicieron acto de presencia en el Palmas Fest, el festival con más tradición en nuestra frontera. Regresamos con más en Vallevisión Espectáculos. Es un género bastante llamativo, diferente, me late, vamos a ver si lo acepta la gente. Y seguramente les veo muy bien en la ciudad, yo cuando estaba ahí en el Palmas Fest, y los vi tocar, me quería escucharlos hasta que terminaron, porque la verdad su música sí me atrapó. ¿Y bailaste o no? ¿Y bailé? No, la bailada no se me da, ya lo sabes, o sea, nadita, nadita. Nada se te da, Junio, nada. Oye, no, 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 se te dan muchas cosas por el baile, ¿no? No, pero el baile no, definitivamente, ese es mi talón de Aquiles, hombre. Oye, te voy a contar acerca de un post que dice así, Ya casi listos, el momento ha llegado, hashtag BabyMichelle. Te esperamos con mucho amor y cariño, posteó el conductor Alan Thatcher, al lado de una imagen donde se ve listo para presenciar el nacimiento de su hija. Bueno, el conductor y su esposa Cristina Bernal ya son padres, nació la pequeña Michelle, cuarta hija para el conductor y la primera para Cristina. A través de su cuenta de Twitter, Thatcher compartió una fotografía y mensajes, momentos antes del nacimiento. El conductor reveló que su pequeña Michelle pesó ocho libras y bueno, aunque no nos dijo precisamente cuánto midió, puso, dijo no me acuerdo, pero está larguísima. Le explicó entre risas, está súper sana, completa y preciosa. Así que felicidades a la bella pareja Alan Thatcher. ¿Paraja? ¿Aja, baraja? ¿Cómo que qué está sucediendo? ¿Has escuchado la de eres como una baraja? Pero no la voy a cantar aquí. Por favor, no la cantes completa, por favor, te lo suplicamos. Oye, pues, esa expresión está bastante larga, yo creo que sí nos da una idea de qué tan grande está su hija. Felicidades a... Está bien larga, dijo. Felicidades a los felices papás y seguramente la van a disfrutar muchísimo. La cuarta hija para Alan Thatcher, la primera para él. Así es, como lo mencioné. Vamos a Dona Junior. Vámonos a un corte comercial, esta es la división de espectáculos, no le cambien. Eres como una... Que va.